Desde el momento en que te vi pasar Quedó tu imagen tan grabada en mí Que solo quiero ver tu cara linda una vez más Te buscaré, te encontraré Será quizá posible hallar en algún lado tu cariño Te buscaré, te encontraré Por todo el mundo yo andaré Con la esperanza de encontrarte Alguna vez podrás pasar Quizá te pueda detener Para decirte que te quiero Te buscaré, te encontraré Y sé que te convenceré De ser al fin mi compañera Desde el momento en que te vi pasar Quedó tu imagen tan grabada en mí Que solo quiero ver tu cara linda una vez más Te buscaré, te encontraré Será quizá posible hallar en algún lado tu cariño Te buscaré, te encontraré Por todo el mundo yo andaré Con la esperanza de encontrarte Con la esperanza de encontrarte Te encontraré, te encontraré Y sé que te convenceré De ser al fin mi compañera Te buscaré, te encontraré Solo por verte sonreír Te voy buscando por la vida De ser al fin mi compañera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.